Nos vamos con un amargo sabor de boca, verdad, por la situación que se dio. Lógicamente nos habíamos preparado para sacar un resultado positivo, pero lamentable, verdad, no se dio. Ahora creo que tomar la responsabilidad porque dentro del terreno de juego somos nosotros los que jugamos. Dejar esto atrás nos duele, pero igual ya pensar en el próximo partido. Felicitarlo porque sus méritos han hecho, verdad, la estrategia de jugar, de meterse atrás y tratar de aprovechar la que crean, pues les han funcionado. Creo que se vale también dentro del fútbol y como te digo, tratar de seguir intentando, fortalecer lo bueno que hicimos y lo negativo tratar de erradicarlo. A la hora que nos toca jugar, damos el máximo de nosotros. Estamos haciendo, dejó que fuera un equipo muy sólido, ya sea de local, y queremos ser inteligentes e ir a sacar puntos afuera. Con Ayla no lo habíamos logrado. Pero ahora cerramos espacio, no le dimos oportunidad a Firpo para penetrarnos pelota. Gracias a Dios logramos irnos adelante al marcador y lo mantuvimos hasta el final. Creo que el equipo va siendo más compacto en todas las líneas. La verdad que todos estamos corriendo desde el primer delantero hasta el último, que es el defensa. El portero está atento a las indicaciones. Como te digo, todos estamos corriendo con un solo objetivo, que es sacar el partido adelante. Gracias a Dios lo estamos consiguiendo. A medida va pasando el torneo, en cada entrenamiento tenemos que mejorar. Y esperamos hacerlo. Ahora vamos a tener otra semana tranquila para trabajar y encarar el partido en la siguiente fecha contra Ayla. Todos son partidos muy, muy difíciles. No hay que quedarse... Es engañoso muchas veces, te vas y dices uno a tres. Fue un partido fácil para Alianza, no hay nada fácil. Hoy en día ganar un partido es muy difícil porque los rivales se preparan y trabajan mucho. Y te lo digo de corazón, no es falsa modestia ni te lo digo, son partidos muy difíciles. Y todos los sufrimos y los trabajamos muchísimo para llegar a este día y dar la cara y hacerlo bien. Creo que el del miércoles es un partido que no requiere de una motivación. Estamos todos expectantes de que llegue ese día, con mucha ilusión, con muchas ganas. Hemos trabajado mucho para que ese día podamos no solo dar la cara, sino que a pesar de que no haya público en nuestra casa, que podamos clasificar. Y hemos trabajado para eso. Y sin duda, a partir de ya, estamos con la vista 100% puesta en ese partido. En el primer tiempo, con sensaciones un poco negativas, pero en la segunda parte, la actitud de todo el equipo cambió. Se vio diferente y creamos situaciones a comparación del primer tiempo. Creo que se vio súper bien el equipo. Intentamos tener la posesión de la pelota, pero al final tuvimos la oportunidad de poder empatar el resultado y al final terminamos con una derrota de tres goles por uno. Estamos con la idea, la mentalidad de poder crecer como grupo. Creo que tenemos un grupo muy sano, jugadores muy importantes, jóvenes que ya pelearon finales. Y esperamos seguir creciendo porque nos hace falta trabajar muchas tareas para poder mejorar. Sentía nervios por el tema que jugar con esta linda afición lo motiva aún más a uno, lo compromete aún más. Y gracias a Dios se dieron la cosa y pudimos sacar el resultado que día a día lo estamos buscando. Estábamos fallando en algo, el profe ha venido corrigiéndolo, ha traído con bastante paciencia al grupo. Y gracias a Dios ahora venimos a revertir las cosas y qué mejor manera de terminar el partido ganando los 4-0. La confianza por ahí no se había perdido, por ahí lo platicábamos. La actitud de cada jugador, yo lo mencionaba lastimosamente. Yo en la casa pasaba frustrado el tema que no jugaba, pero ahora se me dio la oportunidad. El profe tuvo confianza en mí, gracias a Dios hice muy bien la cosa y ya pude romper esa racha que por ahí andaba buscando el gol también. Felicitar al grupo de muchachos. La aplicación que tuvieron, el terreno de juego fue muy buena, tácticamente igual. Por ahí hay que seguir corrigiendo algunas desesperaciones que tienen, pero hay que gritar para que guarden un orden. Y eso es importante, la aplicación que tuvieron, es muy buena, muy contento, a pesar de que tenemos poco de trabajar. Este es un trabajo del técnico anterior, nosotros tratamos de ordenarlos un poquito al equipo y sacamos el resultado. Nos aplicamos bien, solo faltaba que ellos aplicaran un poquito el orden y creo que no nos desordenamos. Si seguimos así, trabajando de la misma forma como lo he hecho, guardando el orden táctico, hay que educarlos a los muchachos también para que puedan aplicarse durante toda la semana. Esperamos ser un equipo nosotros que tenga protagonismo, un equipo limeño siempre lo ha tenido y con la ayuda de la directiva, los jugadores, la afición, creo que vamos a salir adelante.